Partido que se disputó en el estadio Subbici de Colonia con Wander llegando como líder que enfrentó a Plaza Colonia. Partido que comienza con esta muy buena tapada de Kevin Dawson ante la llegada de Matías Santos, uno de los buenos volantes que tiene el conjunto bohemio y el arquero coloniense ganaba bien la primera incidencia para el conjunto de Montevideo. Cabezazo que hace Ezequiel Vázquez luego del centro que hizo Alejandro Villoldo. Ahí está como salta y como gana el número 38 de la pelota pega en el travesaño y se va afuera. Plaza iba a tener la chance de abrir el marcador con esta muy buena jugada que hace el número 11 Dible la hace de Paramalán y le pega de forma brillante el número 19 para dejar sin chance la estirada del melense Leonardo Burian. Aquí está la incidencia como la cambia de pie y le pega de forma soberbia para abrir el marcador y colocar el 1 a 0 en el estadio Subbici de Colonia. Más del equipo de Eduardo Spinella, aquí estaba Dible enganchando, se quedó sin ángulo y luego la chance para Malán. Para el número 19 lo traba Maxi Olivera y el remate en definitiva del número 19 no pudo ser el segundo para Plaza de Colonia. Ahí Orlando de Malán llega a este centro otra vez para la llegada de Vázquez. El 19 la puso sobre el punto penal y apareció el 38. Nos metemos ya en el segundo tiempo, jugada polémica que reclama Wander Sky Kevin Ramírez en el área. La pregunta es si es afuera o adentro. En la incidencia participa Matías Caseras. Andrés Cuña dijo que no fue penal para el elenco bohemio. Aquí Wander se va a quedar con 10. Expulsado Gastón Bueno, el zaguero, el número 2. Cuña le muestra la roja con una fuerte entrada a Ezequiel Vázquez. Aquí está la reiteración de la incidencia. Por esa falta el juez entendió que el número 2 debía abandonar el campo de juego. Wanderers se tiró arriba buscando el tanto de la igualdad y lo cierto es que lo va a conseguir por parte de Kevin Ramírez, el riverense, luego de una muy linda previa jugada por parte de Gastón Ramírez por el costado izquierdo. Así lo festejó el delantero bohemio. El tándem entre el 23 y el 7 y la pelota al fondo del arco y Wanderers empataba el partido. Sabía que tenía que ganar para quedar como único líder. Luego de los triunfos de Nacional y de Defensor Sporting en la quinta fecha del torneo Apertura. Jugada que protagonizó Tible y aquí otro pique por izquierda de este muy buen número 11 que tiene el elenco dirigido por Eduardo Espinel. Engancha hacia el medio, saca el remate y ataja a donde Burian para tirar la pelota al tiro de esquina. El partido seguía 1 a 1 pero lo cierto es que Plaza buscaba. Plaza intenta sumar unidades para zafar de la incómoda posición que tiene en la tabla del descenso. Duplica su puntaje por venir de la segunda división profesional y aquí va a tener una muy clara. Carlos Rodríguez, otro tapadón del melense Burian y el partido que se fue 1 a 1. Así empataron Plaza y Wanderers. El conjunto bohemio llega a 11 unidades, Plaza 4 en la apertura y 8 en el descenso. No pudimos desempeñar el juego que trabajamos en la semana, que veníamos desarrollando, nos costó. Y bueno, el rival también juega, creo que por momentos nos superó y bueno, por momentos lo pudimos separar y por momentos también lo pudimos superar, pero bueno, por eso creo que el empate dentro de todo es justo. Y bueno, hay muchas polémicas en el medio, pero bueno, creo que nos llevamos un premio, un punto, al esfuerzo que hizo el equipo.